¡Carnina y Campanera! Por canta un puesto de seda, hay campanera, ¿por qué será? Mira que tú es que no sabes, tú es la llave de la verdad Dicen que tú es buena, y a la suciera te quisieron comparar Dicen que para esa noia, que va rodando, preguntando lo que quiere Que por saber la su historia, se está buscando como y cuando tú te quieres ¡Ay, Campanera! Aunque la gente no creia Tú eres el mejor de las mujeres, porque si, oh Dios, te proponera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Porque se para la gente, no me acaben de pasar Porque es la londra valiente, que hasta la frente y es a cantar Dicen que un perseguido, que anda escondido, la viene a ver Cuenta que amante espera, la campanera con la ronda de las tres ¡Gracias! Leva la corona de gloria, loje de vuelo desde el pelo por amor Amoré, cualquier ronda de la gloria, tampoco el bello toque es cielo de colores. Ay, campanera, desde el norte que espera, por la bendición de los altars, como manda Dios, tu compadera. Ay, campanera, desde el norte que espera, por la bendición de los altars, como manda Dios, tu compadre.